No, desde que juego en mobile me gusta mucho el MJ, cosa que no pasaba en el PC, el MJ se pone muy intenso para... F, pecerdom, pero tú si me dirás bien mis reyes con la gente que sube sufrir de CODCT y son de PC. Una gamer, una gamer que... ¿La PC? Oiga Esteban, de pronto mañana sí entreno. Voy a ver si voy en la mañanita, porque en la tarde-noche tengo que trabajar, entonces a lo mejor mañana se voy al gimnasio, pero la verdad es que no me sentía bien hoy, parce. Mucho dolor de cabeza, mucho malestar, bro. Vamos a ver si mañana le metemos al gilis. Y sí, mi Jade, es que la verdad es que sí, sí, sí se aburre uno de que tiren tanto hate, parce. Incluso subiendo cosas chistosas tiran hate. Entonces es como que no le demos a la gente de qué hablar, vamos a hacer las casas al derecho y ya. Está igual chévere jugar en iPad, solo que pues apenas estoy cogiendo la onda a esta vuelta. ¿Con tarjeta gráfica te parece una buena laptop? Depende de la tarjeta gráfica, brother. Si es una buena tarjeta gráfica, sí. Empezó una fiesta de estrellas, ¿de qué o qué? Connie, gracias por la reacción, señorita Andrea Díaz. Gracias por esa hermosa reacción. Me han quedado tocado igual que yo, brother. Andrés, sé por qué no habla. Mudo, ¿qué? Le dicen la muda. Mátelo, juez. No, este marido tan malo. Entre los dos no hacemos uno. Jugar con un chico guapo como tú, of course, I wanna join. Yo no sabía que en Filipina hablaban tan bien español. En Filipinas hablaban muy bien español. Pero si supieran cómo yo te puedo llegar a ver, nunca me dirían que no. Hola, señorita Lilibet. Lilia, no, es que es que Lilibet. Sí, sí, qué pendejo. Ya le cambié el nombre a Lilibet. Oye, pero yo no sabía que Lilibet era un personaje del infierno. ¿Usted sí sabía? Oiga, Lilibet, ¿usted sí sabía que Lilibet era un personaje del infierno? Ey, 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 ey. ¿Qué me andas dando, perro? Hola, Davis. Una i5, la laptop, pero ¿y qué tarjeta gráfica tiene? ¿Y para qué la quieres, papi? Eso depende. Una i5 de qué generación. ¿De qué generación es, brother? Cuéntame, a ver. Yo te puedo... Uy, no, si usted por qué se sabe esa historia. En estos días me la contaron en el chat. Me hablaron de Lilibet, de la del infierno. ¿Qué fue? No, es que la del infierno, la novia de Adán. Pero que por golosa... Diosito la mandó al infierno. ¿Esta es golosa, Lilibet? Dígame la verdad. ¿Por qué se puso Lilibet? A Michelle Toro, la gestora del director. Es que sé por qué es ahí esta historia. ¿Y por qué no? Y no estábamos hablando de ustedes. Simplemente no sé qué fue lo que pasó. Porque el chat empezó a hablar... De la novia de Adán. Hola, Heini Fernández. Claro que si hablamos en español, en Filipinas, tío. ¿Y por qué, brother? Heini. Heini es de Filipinas también. Por la espalda, como a mí me gusta, papi. Solo así puedes matarme por la espalda. Pues sí. ¿Y qué? Solo por la espalda puedes matarme. No lo pararon, papi. ¿Quiere plaquita, bro? Vea, vea, vea. Plaquita. Y plaquita. Otra plaquita acá para el otro parcero. Hágale. Plaquense. Aquí no, por favor. Ey, Lili. Pero cuénteme bien la historia. Sé que se sabe el chisme entero. Ok. Re random, no. Yo nunca me lo imaginé. Yo voy a perder... Yo voy a perder acá. Y papi, los que corren. Todo bien. ¡Mamá! ¡Uy, huélese, marica! ¡Huélese, huélese, huélese, huélese! ¡No! Ay, me le asomo al otro perro. Hola, señorita Tatiana. Hola, Michelle. Gracias por esa hermosa reacción, Lili. Gracias por la reacción. Primero se necesita hacer live. Eso no es la tecnología. Venden mil dólares, pero tengo ganas de comprarla cuando tenga dinero. Ah, sí, bro. A ver, dislexia. Raro en él. ¿Qué? Es que Lili Bet, le digo yo. No, Lili, perdón. ¿Cómo es el nombre de Liliana Vivet? Ah, Liliana Vivet. Perdón, Lili. Hola, don Sebas. Bienvenido. ¿Qué se dice mi rey? Que juega el Free Fire, papi. Andamos dándole duro al Free Fire, mi hermano. Ander, le vas a entrar ahorita al Free Fire, ¿ok? Te agrego acá de una vez para que le entres. Mucho texto. Lili es la madre de los cincubos y sucubos. Ah, la bestia. Esos son los que se lo comen a uno por la noche. No, perricos. ¿A usted qué le gusta eso? Yo me siento acosado. Eso como que va a amanecer mojado. ¿A son de qué? ¿A son de qué o qué? Lili es como la madre de la lucuria. Ay, güey. Tal que no le gustaba estar bajo los mandos de Adán. O sea que la Biblia es machista, bro. No. ¿Por qué Dios mandó a Lilita al infierno? Porque no se dejaba manejar de Adán. Eso es demasiado machista. ¿Ven por qué no creo en la religión? ¿Ven por qué? ¿Ven por qué? Ahí van entendiendo. Ahora no puedo, bro. Tal vez en otro momento. Vale, me agregas en el free, papi. Me agregas en el free. Aparezco como free lover. Free, free, free lover fight. La Biblia es machistosa. Hola, guapetón. Hola, señorito Mario. ¿Cómo me le va? Oye, ¿alguien quiere jugar? Tengo dos cupos. Tengo dos cupos. ¿Quién quiere entrar? Porque nos dé carrito que se me ha amado de perder. Ah. A ti. A ti. Uy, miren. Yo voy a ser leyenda. No, amor. Free lover fight. Ese, ese, ese mero. Free lover fight. Así aparezco, papi. Me agregas. Ay, miren. Tatiana va a jugar. Ay, sí. Davis. Ah, pero va a entrar mero por los players de pecerdo. Güey, puta madre. Pero bueno, mamá, dale. No pasa nada. Miedo, papi. Yo nací al día del miedo, papi. Yo. Ay, espere, Tati. Tati, marica. La invité y no me aceptó. Men, la invité. No me aceptó. Y todos lo vieron. Si quieres, saquele clira. ¿Cuál, Lola? Ya sabes cómo saludarme. ¿Qué más, pues, papacito? Todo bien. Y me siento muy... Hola, de nuevo. ¿Qué más, pues, papacito? ¿Cómo estás? Hola. Ay, bebé. Pero ni esperó, pues la invité. La invité. Ahorita le doy a cupo a Tati. Yo le doy a cupo a la próxima. El que quiera darle cupo a la señorita Tatiana le da cupo. Que se lo merezca. Porque ella con poco se merece ese cupo. Anderson, lo sé. Me encanta el idioma. Oye, men. ¿Cómo así que en Filipinas hablan español? ¿Verdad? Todo bien este guapo, parce. Todo bien, brother. No me puedo quejar de la vida, la verdad. Negativo para COVID. ¿Qué más es felicidad que eso, rey? Oye, Andrés. Sí me hicieron la prueba del COVID chotando otra vez. Pero es que tengo que traer todo el fin de semana, parce. Y no cupo ir por ahí. Pues es irresponsable. Había que estar seguros. Tengo un desgano, parce. Pero bravo, brother. Ah, no me lo merezco, un follow. No con todo se merece. Conmigo no se merece el cupo. Sé con su ingratitud, parce. Yo quiero hogar. Nomás me falta tener una cuenta. Ay, sí. Ay, ya dijo. No, te creí, hay mucha gente. Y de pecerdo. Gracias a esos que me dan en pecerdo. No merecen la vida, man. Mira, mero, mero enfermo de pecer. Ese man, mero enfermo de pecer. No merecen la vida esos de pecerdo, bro. La verdad. Y Davis, ¿por qué tampoco habla? Está con Andrés. ¿San los dos abrazados o qué no hablan? Que chimba como me ignoran. Bacano. Oh, yeah. Buen día. Davis, anda con las malas, diga la verdad. Ando con las malas, papi. Hola, ¿qué juega? Ando jugando al Free Fire. ¿Me vas a agregar? Free Lover Fire. Ay, man. Davis, ¿no andas viendo el chisme en el chat? Ay, no. Llegó las placas de perros de desgraciado. Así tenía azul. Mira, qué pendejo. Ay, 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 ay. Hola, bestia. Le puedo la escopetica No, muy suave Muy suave Otra vez fijado Si, porque otra vez Me lleva la tienda No, no, se le pega La mira cuando Cuando está trampeado, ¿cierto? Porque siempre los comentaré Fijados en los míos No me hable así que estoy sensible ¿Por qué estás sensible? Hola señorita Charlyndalet ¿Qué nombre tan bonito tienes? ¿Cómo estás? Ya me quedan vuelos Pipi, pi, pi, mano Pipi, pi ¿Qué significa? ¿Qué significas pipi, pi? Anderson0920 aparezco Agrégame porque no me apareces Bueno, a ver, ahorita más al rato Te busco de pronto Y si algo jugamos Listo ¿Pero tú ya eres heroico o no? ¿Cómo heroico? Si, no estamos jugando pues free ¿Pero déjame cruzar Ay, no Eso es free Me está rascando un huevo, bro De la revista De la revista Estos copeteritos de primera vez Ay, dramático Más bien las doctrinas Son las que imponen En base A lo que el hombre Es que ¿Por qué me estará pasando Tanta cosa Con el OBS? Es ese perro internet Acá Que está fallando demasiado Chacho ¿Qué? ¿Cómo le fue en la prueba? ¿Y cómo sigues? Bien papi Negativa Gracias a Dios Negativa 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 Gracias a Dios ¿Hasta más me alcanzó a parar? No, no me alcanzó a parar No 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 me alcanzó a parar Ya compró la ruleta De la ZRG Eh, no Estoy esperando a que me recarguen Los cut points Pero nada ¿Cómo que al free? No sabía que te gustaba el ne Pero A Rayleigh también le gusta Y no juega free Eso no tiene nada que ver En efecto Ay, brother Hola, hola, hola Ahora sí lo escucho Ahora sí, papi Están jugando el micrófono Hola, Luis Enrique Host de Andrea Oh, André Muchas gracias por ese hostazo Bienvenidos a todos los que vengan De parte de la señorita Andrea Díaz Bienvenida a Cindy Games Oh, Cindy Felicidades por ese embarazo Muchos éxitos en tu embarazo Que todo salga súper bien Y me alegra mucho Que muchas cosas bonitas Estén pasando en tu vida ¿Cómo? Así como lo oye Con solo medio litro de helado Por solo dos mil pesos Fredino Uno en dos mil Tres en cinco mil Fredino Mi André Gracias por ese hostazo Y ese barrio de la escopeta Está bien insano Ya, perro No, papi Dice dramático No me ha dejado hacer nada Creer en algo En lo cual tú pones Las bases de tu fe Que es bueno y malo Y hablando desde el amor Eso sí está cool No, padre Se me habla Un término muy Yo no creo en la iglesia Ni en la religión No voy a dar mi opinión Sobre lo que pienso De eso Pero Simplemente no No creo en eso Creo en Dios En mi Dios No Ni miércoles Ay, yo te estoy solo No, Andresito está conmigo Está medio muerto Pero está conmigo Baby No me llames Ay, ya vas a empezar Olvi Bendiciones, bendiciones Mi Ander La buena O sea Que O sea No vamos a ser papás ¿Qué? ¿De papás de qué? Chabro, luego te veo Todo bien, mi rey Volví Bueno, se puede volver Por donde vino Hola, Sebas Hasta luego, mi hermano Daniel Daniel Yala Muchas gracias, papá Bienvenido Gracias a todos los que Dejan su reacción Y hermosa compartida Dios me los bendiga El primo Will Habla así El mismo dramático Me va a tocar Pasar mi apeserto Para dar la pelea Ay, que acá no hay paz No hay ni miércoles Perdón, te digas Ay, no Me gastó Ese perro Me gastó Todos los vuelos Solo queda veris ¿Qué veo? ¿Un rival? ¿Un rival de qué, papi? Ey, ¿qué pasó con Cindy? No dijo nada No, o sea, Cindy Yo no creía en Dios Hasta que vi un culo Que me hizo Mirar al cielo Echame la audición Dile a Evis Que diga amarillo Amarillo Y llega más al final Que lo peor Ah, con los efectos de voces El Davis Pero más pro player Porque ese empecé Sin dientes Boba No, pues yo tampoco No puedo creer en las doctrinas Ni la iglesia El comentario entero Me refiero a que está bien Creer en lo que uno cree Si la base del amor A sí mismo Y los demás Exactamente Comparto tu pensamiento Yo no me meto con esos temas Porque son muy delicados Pero Pero desde ese machismo Que se demuestra Con la historia de Lilith Parsi Se puede Se pueden deducir Muchas cosas Bueno, ¿de dónde está Tatiana? No la veo conectada Tatis Tatis, la espero Ya me Intensifiqué Me dijo Manco ¿Quién? Hola Jorge Ignacio ¿Quién es? Tatis ¿Iba a entrar Para guardarle el cupo o no? ¿O la mando? Just tell me baby Baby No me llame Baby ¿Entro o qué? No papi Está lleno el cupo Ahora le abro el cupo Ah, sí, entró Tatis ¿Quién le va a dar el cupo a Tatis? ¿Quién es un hombre Valiente y hermoso Que le da el cupo? Yo, yo, yo Yo, porque voy a entrar ¿Por qué tiene que tirar maripositas, weón? No, 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 really A ti A mí No me tomas más callar Si Dios perdona Todo entonces ¿Por qué no perdonó a Danieva En vez de correr Del infierno O al infierno? La tierra llena de gente Tan mierda Que nos quiere aplastar Ay, porque borró el comentario Cerebro Tan punzante Yo no sé por qué A mí se me está subiendo Tanto el pin El wifi Está fallando Horrible Eso que es claro, ¿eh? Pero esa de la pereza Que me va a llamar a claro Papi, no Y donde mis papás También está mal En el infierno No, entonces claro Tónde es horrible Hola Hola, señorita famosa ¿Cómo me le va? Es que lo escribí mal Si Dios es amor ¿Quién para ser el Dios? A muchos de aquí No les gustan los chistes Les cae pesado Los chistes Hola Hola, Tati Sé por qué Habla tan vayuno, parce Ay, yo no sé Yo nací en Argentina Yo no sé, ¿eh? En Argentina, amor Velázquez Te salvaste, perro Porque soy manco En el iPad ¿Oíste? Te salvaste nomás Porque soy bien manco En el iPad, papi Si no, estarías del mundo Te salvaste de mí, mardito Diga, la verdad Ustedes se nacen en Argentina ¿Qué hacen en este cagadero? Ay, me van a matar a un famoso ¿Y ese quién, eh? ¿Y ese tal Sirimeo ¿Quién es? Simemeo No sé, pero Primera vez que lo veo Esos que se ponen FB en el nombre Todo viene en casa, muchachos Sí, eso no va Porque la gente Lo vaya a buscar Para tirarle hate Dígame Esos que se ponen HIP Que Ubu Brutal Mero Mero Otaku Otaku reprimido ¿Eso qué es? No sé qué es eso ¿Eso es una canción? ¿A poco sí? No, te lo juro Que yo no sé De qué es eso La verdad ¿Eso es de los Atacos? ¿Eso es de los Atacos? Pues ¿Cómo así? Yo me puse Peliquín ¡Ah, la verga! Ah, ok Es algo tierno Ok, ok Una carita así como Una carita otaku Como sonrejado Tú dices Uuu No, a ver O sea, yo no me imagino Yo no me imagino Diciendo Uuu Parezco Parezco paloma en celos Así como Uuu 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 No, eso pa' qué ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, Fonda! ¡Hala, Fonda! Hola, Dani Gracias por la reacción, Dani Te quiero Así me ignores Así ya no me saludes Ya sea ingrata Que porque ya es famosa No, 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 no La robo Y lo mato Obvio, boys Derrobé Derrobé la kill, papi Bien merecido, papi Vaca de yuca Ay, Dios mío Bendito, fe Ah, este perro Es el chirimeo Si me meo FB La famosa Diz que van FB Sin el FB No pasa gente Que se pone el FB Bro Estoy en caso Ese Eduardo es bueno Para los comentarios Fijaos Si, el man la tiene Clara, papi El man sabe Que es lo que pone Que es exitoso Papi Fijaos Adiós, papá Trae, hijo mío Va, él le hace Pid, vamos por visados Hijo mío Ya, cálmate ahí ¿En dónde, papi? ¿A dónde, paps? Corazoncito Corazonzote Eh, donde la titido Y regalaron Cien suscripciones, hermano Ala, ala, ala ¿Quién? El mod de ella Y Y no me tocó Ni una A mí me regalaron La suscripción De T-T-Gerrin En el ¿Cómo se llama esa mondá? En el Twitch En la morada Sí ¿Yo pa' qué me cuido Decir esas cosas acá? Igual Facebook Ni me muestra nunca Entonces ¿De qué me preocupa? No, y Y lo que me Y lo que me da más risa Es Es que A ti te decía Ah Muchas gracias Corazoncito Corazon Yo tengo mis sospechas De ella ¿Quién es el ex de ella? Tengo mis sospechas En estos días Le dije eso en stream Y se quedó pensando Y es que ¿Sí? Yo digo que es Steelkinson Yo digo que es Steelkinson A ver Respetada Respetada No dejes de ser tan puerco Mano ¿Será lo que dice Tati? Me lo he sospechado La verdad Ojo de loca No No se equivoca Tati Sir Joseito Voy a entrar a Aragón Un rato Hágale papi Ahorita le preocupo Pa' cuando el chisme En Discord de nuevo No pues que hoy Que se va así A emborrachar hoy ¿Quién? Ah Y el de la piedrita Pa' en la puta mierda Mira No Venga pa' acá No Quedé Quedé una balita Estaba uno de vida Tati Satis No Acá se llegó el malo Ve Ay Tati No Y estos tipos Ni se Ni se Mataron Voy a aprender En un rato Suerte Entonces Gracias Papi Un abrazote Yo digo Que Yo digo Que Es Steel Quinson Ay Pues es que Me lo hace Esos Ya que Tati Lo Ya que Tati Acaba de mencionar Eso Podría pensar Puede ser Cierto La verdad A Alá Comparta No Le falleca Las balas Todas las balas Las falleo Y es que Esa peca Esa Que hace Suerte No Pum Ese es Sirlegan Pum Si Ese es Clan De Sirlegan Creo Sirlegan Uno que es Streamer Un Hayat Onde estás? me ha sacado mi arma me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar y ganamos para que respeten envisajosos hola señorita jade ¿cómo estás señorita jade? bienvenida, bienvenida esa niña habla de manera adictiva y me duele mi espaldita que dolor a mi también pero de noche hola francisco que bueno porque salgo temprano no madrugó el sábado le toca hacer ¿cuántas horas le toca hacer jade? jade ¿cuántas horas le toca hacer? y si grita en silencio no, como si lo despertara algo en la vida papi es Juan Barrera tan chistoso como si le afectara el sueño o cualquier cosa en la vida puede sonarle la alarma parce, dos horas, tres horas y lo sé para ese marido solo sé para cuando sabe que tiene alguna responsabilidad de resto no, papi con decirle que en estos días vino Sergi a la casa es que para que fuéramos a entrenar y llegó como a las seis de la mañana y se cansó de temprar pobrecito nadie le abrió nos levantan son los ronquidos hola Nepo él es el de llame a Mesi si merecen algo y creo que me vas a perdiar jaja Menzi literal pobre Sergi se veía acaparado no, nadie le abrió bro he parado en la ponte ah, yo por qué traigo el salto yo cuando digo dormir es a dormir si papi yo no ronco tanto yo no voy a módulo la verdad mucha gente eso es lo bueno ay, Andrés está agarrando señal ¿quién? Andrés no si marica se sale se le olvida entrar par si, pero es que nadie lo invita a jugar Andrés marica se sale a ver Instagram y se le olvida que está jugando no después que no tenga ningún compromiso es a dormir ah, sí Tati no te mueras así soy yo solo que yo sí tengo en cuenta los compromisos baila no, me toca rendirme ya no aguanto más se me fue la señal por el amor de Dios ¿quién es Andrés? el que te loco el que te loco el que te loco el que te loco ahora sí ya expulso ya volvimos se me fue la señal si, sas no mentiras a mí también se me anda subiendo se tiene claro a mí se me sube yo juego en 60 y se me subía 110 120 y ahí queda cuando de la nada parezco muerto bueno, ayer entró a jugar Tamara uy, parces yo sabía que la expulsaba literal entró a jugar y me empezó a dañar las partidas de MJ hola Alejandra Méndez ¿cómo estás? gracias por esa hermosa reacción Alejandra Tati, ¿puedo hablar así? no le molesta Tati, hábleme su vayuno me da cringe hábleme por favor es que no le doy las fotos y no se imagina que habla así tan vayuno 28 28 está en la plena fuerte de la juventud GPI quiere jugar Nepo o GPI a la chupada al revés viene pues bien puerco parces yo digo que a Nepo le gusta a los dos Nepo dinos la verdad ya que todos andamos confesando nuestras orientaciones sexuales digo que a Nepo se la comentara ¿qué opinas al respecto? y nadie se entiende sí, sí, sí claro yo te escucho yo te escucho me enseñaron a comer de todo así que pues expulse la y verá el mundo arder a Tati sí, sí aguanta solo para verla enojar a mí me gusta a mí me gusta hacer enojar a las mujeres brother no sé es como un deporte un deporte extremo a mí me gusta verlas bravas parces no me pregunte por qué sí, yo creo que es más bien un fetiche es rico es rico verlas bravas de verdad se me mueve el internet carajo valió 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 diga la verdad eso es que no le gusta jugar alcatraz con calcetines por el frío qué cosa está haciendo frío lo que es como así que de mi escopeta mano acá sí frío en cartagena claro van dos días sin sol todos días sin sol van acá en cartagena el forest mal no la está pasando pues que te digo con breo pero arrunchado meibú meibú muchas gracias por seguir meibú meibú es que leer el chat tú sabes tú eres gamer leer y uy pero por los dos la ve escáner hola meibú muchas gracias por ese hermoso follow meibú lo que él dio por dos gracias meibú bienvenida meibú de dónde eres meibú qué rico saludarte meibú 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 suena más bonito en inglés meibú broder yo ya iba a sacar arma porque me iba a pagar la gran pay menudo se le fue a la internet otra vez no, ya que no entré más ya que sí ¿para qué intenta Andrés? ¿de Texas? ah, eres de Texas o sea que sí, hablas inglés puedo hablarte en inglés es que estoy aprendiendo en inglés solo dos team left ay mamá ay mamacita 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 quedamos contra los que están en módulo de ahí entro yo claro, claro patrón ya le abro escupo patrón ah, lo tumbé hace piro es mejor sí, señor ¿de qué parte de Texas eres, meibú? qué rico conocer Texas siempre me ha llamado mucho la atención, ¿sabes? de pronto vaya, pronto, pronto por allá quizás ¿por qué no? ¿quién quita? sí, 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 sí puede ser estaría bonito, estaría bonito de people aquí Mary Booy, ¿cómo hice con la página? cuéntame bienvenida, yo soy de Colombia qué rico, qué placer saludarte no, parce, mi fin es una miércoles en serio ah, es que hay otro en la torre uy, hay uno en la torre campeando re feo Houston un placer conocerte, Mary Booy chacho es un muy pro-gamer su merced dígale no a un hincha de la América y de coi, verá claro, patrón yo le hablo capo sing happy birthday to me ¿estás cumpleaños hoy, Mary Booy? en serio, hoy es tu cumpleaños para cantarte no no está allá atrás, está está allá atrás tiene escopeta, no hay agua no 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 parrón parrón se me dejaron las perras balas alguno compartió creo ay, bienvenida, Mary Booy qué rico conocerte en este chat estamos hablando en inglés ahí voy para que no entre se van a mentir chacho es muy pro-gamer es que en la próxima voy yo oígalo pues claro, patrón claro, dueño del lobby no, mentira si yo le abro capo como para no parten la mixta se minten ah, montoneros ah, es que son unos montoneros solo así pueden no, mire que estaban acá no, mire que estaban acá atrás ah, que estaba acá atrás quieres jugar yo ni hablo bien al español peor el inglés jajaja feliz cumpleaños mary boo estas son las marranitas que cantaba el rey puerquín hoy por ser el día de tus marranos te las cantamos a ti despierta mary boo despierta mira que ya amaneció ya los marranitos cantan la luna la luna ya se metió muchas felicidades es mary boo cuantos años estas cumpliendo mary boo a partir de que edad las mujeres dejan de confesar la edad de los 30 de los 30 de los 30 de los 30 ojo esa es nueva jamás la había escuchado el que no conoce al oso cualquier santo le reza jajaja 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 si o no cantas bonito gracias mary boo estaba practicando esta semana las marranitas se llaman las marranitas mary boo Un más manco, pocos viewers Hay que apoyarlo Aquí somos poquitos, Mary Boo Pero somos más fieles, parce Somos más fieles que el Sebas Prefirió arriesgar su relación A dejar de venir al stream O no le digo todo Confirmo, confirmo, confirmo Ojo con el Sebas Que al Sebas lo tienen vigilado Cuando va al stream de la famosa También al Sebas Ay, qué capas No había entendido lo de No había entendido lo de también También 27 y me miro de 15 A veces no tengo tiempo Casi transmito cada medio año Ay, Mary Boo Qué transmitir Yo tampoco tengo mucho tiempo Pero me hago el esfuerzo Para no dejar perder Arriba la soltería Sí, claro, Relly A ver, es que yo no entendía eso, parce Relly, lo que tienes que hacer Es cortarte los pelos de allá Y verás que conseguí un video fácil Pero desde que eso esté peludo Yo no lo explico, parce Y sí que bien entendido Oye, porque él escucha como raro, parce Una plaquita como para mí No me viste, perro Y están los mismos de ahorita Ah, qué fastidio el tal Escano Es que yo sí me depilo No, pues sí, sobre todo Qué ganas de una flaca Que me domine un poquito Eso sonó muy indirecta, papi Sí, muy indirecta Nada, porque Que porque se vieron hoy Que porque se vieron hoy Entonces Ah, no, cuando es que se vieron hoy O mañana es que se van a ver Ahí donde veis a papitas, mi hijo Todo un Don Juan Está tocado, está tocado No Yo sí me depilo Usted había dicho que no se depilaba Re mentiroso Oye, no hay que eliminar A ese igual que te equipo Que me tiene ya estresado, parce ¿Van a tirar las dos partidas? Pues no, hombre Oye, papitas Cuéntame pues el chisme ¿Se vio con la Tati? ¿O cuando no se vieron? Ay, que moriste No te gusta cuando te mueres Sí Hablen claro Hablen claro Hablen claro Que yo no entiendo nada Yo no quiero saber el chisme No Tati, no Tati, donde te sentaste Bueno, el pastel no fue por lo que veo ¿Qué sabe usted que yo no sé? Tú dime Hola, Pablito Bienvenido, señor Pablo Ariel Saluditos hasta Argentina Mi bro Oye, ¿en qué trabaja Mary Boo? ¿Qué hay para hacer en Texas? Lléveme, lléveme a trabajar Sí, está aquí Está una balita, está aquí Está una balita Ahí en la esquinita Una balita O sea, tú lo soplas y se mueres Tú lo soplas y se mueres Hola, Liz Blue Gracias por esa reacción, Liz Blue Bienvenida ¿Cómo estás? Alton, Blue, Q Lo coyeron Pero en cuatro Siempre se ven ahí Ah, no, es Lizzy Perdón, Lizzy Blue Hola, Ander Gracias por esa reacción Ander Mary Boo, si notaste Que mi botcito es gringo Mi asistente Me la traje de allá De los United States Este basurdo está destruyendo Sí, pero Disparo más rápido que yo Ahí te vengue Ahí te vengue Ahí te vengue Vengue tu muerte Y me la robé, Blue Hola, Lizzy Blue ¿Cómo estás, Lizzy Blue? Bienvenida ¿De dónde eres, Lizzy Blue? Recién terminó mi live ¿Cómo te fue, papi? ¿Cómo te he ido transmitiendo Por allá a mi rey? Tú sabes que yo siempre Te deseo lo mejor, papi Lo mejor, lo mejor En tu vida La verdad de Dios Parse, ¿ustedes por qué son tan tóxicos Los de su región, mi rey? ¿Como que viven bravos con la vida, o qué? ¿Por qué son tan tóxicos, bro? Deje de decir Ah, ya No aparece Brother, en serio Yo no sé qué tienen los de allá Que son tan tóxicos Dominicana Puerto Rico Venezuela, papi Mamá huevo, mamás Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Yo digo que esa gente Allá, par Si yo no sé Juegan ese juego Y se reprimen ¿De qué? ¿O qué? Men, los que juegan ese, pues Viven enojados Sí, brother No, yo no miento la madre En público Es la toxicidad de Alcatraz Sí, sí, no te creo Sí, sí, no te creo O sea, si usted dice grosería No habrá el micro No, no, bro Para que no fomente la mala vida Pero les gusta Les gusta la mala vida Por eso estamos como estamos Deben tener problemas en la casa Yo igual no tengo más vuelos No, no sé qué No, me alegra Acabas la zona Lizzy, tú juegas Tú juegas cutcito, Lizzy Cuando vamos a jugar Ah, es que se llama El chamo Con razón El chamo Mamá huevo Mi amigo David Los va a matar a todos Mamá huevo Marico Ay, Miguel Ay, Miguel Justo acaba de terminar Mardito No son cool, bro Y tú también haces stream Lizzy Lizzy blue Dispare Hola Jefferson Gracias por esa reacción Al directo Jefferson Aguante el amigo Sí, bro David la aguanta David la aguanta Se para duro ¿Qué lo pongo, bro? Hasta mañana Si Dios quiere Que descanse Me durmieron Bobo, en serio Que me vese el amigo Mardición de Dios Oiga, venga Danepo Pero a todas estas Entonces a usted le gustan Los dos O como es la vuelta Papi Ve que viene el chismo O usted es mero macho Mero macho O no sabe Es como Relic Que dice que no sabe Pero él sabe Relic en el fondo sabe Davis se para duro Boom No, pero ese fue Son Goku El que murió Ah, pero ya durmieron A Davis No, fue Son Goku Sí Vuelva, papi Vuelva Son Goku no te muere Uy, qué asco Escopetero ese meme, brother Malísimo Cierto Pues él Porque no lo mató Están en el drop Están en el drop Están en el drop Papi ¿Vos cómo anda Mi rey Todo bien Mi Ariel Gracias a Dios Papá Exitosamente bien Macho Quien le salen Pelos largos De la nada No Lo está reviviendo Dígaselo Sin miedo Que lo van a matar A todos Son escopetas Oiga, Lizy ¿De dónde es? Lizy Blue Lizy Blue Saúl, bienvenido Gracias por esa hermosa reacción Saúl ¿Cómo estás, Saúl? Gracias por esa hermosa reacción Bienvenido ¿Cómo estás, Saúl? Solo me hice tres kills No, qué asco de partida Bro Estoy ofendido Fárselo, güero mal O sea, sí soy Pero no le tienen que decir No, pero por qué se ofende Es porque le digan No, la verdad Es de broma Vamos pa'l disco Relly quiere chisme Relly está trabajando ¿O qué está haciendo? Jue, tantas Esa la voy a añadir A mi lista de groserías educadas Como Rufián Rufián, güe, tantas Yo tengo Vea, Rufián Desdichado Canalla Bellaco Mentecato Subnormal Soquete Soquete me gusta Palurdo Soquete Chupa sangre Sanguijuela Gallina Pusilánime Hola, tati Te viniste conmigo, tati Oh no Boa usted Ojo Esa pati Insana, bro Ah, me robó mi kill Uy, pase aquí Claro que le di Le di rico Ese Discord es como el bazook Con severo vicio Hablar caca, bro No, es que a mí no me gustaría el Discord Porque dan las 4 o 5 de la mañana Y no veía hablando paja Yo de verdad no sé De dónde nos sale el tema para hablar Tanto tema para hablar Mi bro, yo no volví a esa aplicación La verdad, cuando me mencionan Vigo Me da como un cólico En la próstata Uy, quieto Me duele como Me da como una cabeza Ve, como un dolor de glande Así, como algo feo Como una enfermedad venería Eso me da cuando me mencionan la palabra Vigo Esa gente, parce, nos robó tanto Que me mencionan Vigo Y de verdad que me Si alguien me ha robado a mí en la cara Es esa aplicación, brother Entonces La verdad Es que no, por allá no volví Pero cuando tramitas en alguna otra Parce, estaré dándote todo mi apoyo Mi bro Esa aplicación Allá no voy pa' piñadas Hacer los pasos Me voy a mimir Pero antes un chismesito Porque se va a mimir temprano Relly Se va a madrugar pa' dormir Muy juicioso Nada más ocupaba espacio Brother Esa gente me robó en la cara Parce A ti no te robó Ariel Madrugas a las 6 Relly Uf, parce ¿Cómo haces? Muy teso Madrugas a las 6 Para mí eso le meto hace tarde Uf, man Madrugas a las 4 Yo sé que madrugaba a las 3 de la mañana Sí, que falla no ir a visitar a mi Ariel Pero es que parce Vigo, me lo meto por ahí Engajando a los enemigos Ah, pero es que está pasando eso Todo aquí Oye, son Goku Tiene cañón largo ¿Qué es eso? Eh, men Qué mal timing tengo No, pues para saber si tenía el cañón largo, papi Por ahí hay unas interesadas Preguntando de chat ¿Cómo? No, la Tati ya tiene su cañón largo por ahí en el valle Sí, sí, sí Ahí está comprometida Ahí está comprometida, man Ay, Dios bendito Tengo que ir a dejar a mi hermano al colegio Y a llegar al local Tan juiciosito, parce ¿Por qué le da risa a papitas? Yo no he dicho su nombre papi Como para que le esté cayendo lo que acabo de decir ¿O es que qué sabiste que nosotros no sabemos? Ay, Dios mío bendito, güey Yo solo sé que ellos se vieron de ahí para arriba No sé más Usted me dijo Bueno, usted dijo la hora Y yo le hablé a papitas por la tarde Y me dijo papi Y me respondió así una nota O es como todo agitado Es que papi, soy un poco ocupado Pero yo ahora le escribo Men, yo no sé Y por ahí aplaudiendo y todo Par, si es que aplaudiendo sin manos No hay test Yo le dije Ustedes le enseñaron eso en la iglesia Y nomás Y nomás Y me dijo Prepárate para que sienta No, no, no Prepárate para que sienta El espíritu El espíritu Yo papitas Pero usted como está haciendo Para aplaudir a Sissi Tiene las manos ocupadas No, rey Es un milagro divino Wow Y ojo con los milagros divinos Que esos crecen y piden ahí Y se desperté la esperanza Y se desperté la esperanza Y se desperté la esperanza Venga, venga Venga, venga, venga Chacho Chacho si tiene cuentos ¿De qué? ¿Cuento yo? Yo no tengo cuentos Para contar Y si tengo es mentira Papito Todo lo que usted diga Es mentira Su palabra Es Es tu palabra Contra mi palabra Baby Ok Saque la máquina de guerra No, brother En iPad No se usarla Si dan ganas Pero no ¿Para qué? ¿Para qué voy a usar lo que? Ah, ese perro todavía Estaba campeando, bro Hay dos campeandos en el techo En la casa No, bien pro playa Los muchachos, bro Mira, ahí el otro campeón Desde la torre Que hijo de puta Team tan Tan pro, brother No, está atrás, 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 atrás No, bien pro Bien Húro, húro No, cool Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh, shhh Shhh Tienes ganas de mitirar el mitallo el tiro de gracia otra vez en esa casa campeando rufián rufián hey pero Tati cuente pues como le fue con papitas cuente a ver como se sintió no de papitas es mero vergón si seguro aca mató a un chico de esponjito ah campeón es para darse y bueno lo mataron por par papitas no nos quiere contar el chislecito papitas no es de papitas es mero tacana con el chisme hola camilo bienvenido camilo gracias por esa reacción camilo papitas contate el chisme te vas a llamar chisme pues como le fue con la tatis no pues que se veía no que estafa no pues que sean a héroe tatis o era ayer o era mañana no pero le dicen que quería un hijo y todo y... será que ilusionaron a papitas o tatis legal la verdad se arrepintió de verlo o qué pasó Se, se fue Se frustró, se frustró el intento de ser para otro papita, otra pasión será No papitas Chacho, cuando me vea con la tati le cuento, epa No, se saben que es de mama, si acaso, no se vayan a tomar de mi pecho No se sabe Es un bot el que queda Donde esta ese perro Es un real Tenemos un ganador Prepárate para que sientas El Espitiru de Dios Matamos a todos Atrás prácticamente Era bajito en la partida Pero GG No va a entrar nadie Nepo vas a entrar Nepo Se aumentan Se aumentan para la fecha Se aumentan las fechas para la visa Para el año 2030 Ah bueno Al cabo Al cabo que ni quería ir a Estados Unidos la verdad No vamos para Canadá Tranquilo Nepo que si vas a entrar Pelame Nepo Hola señorita Almeja Mándela 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 Che Nepo no respondió A la bestia Hola señorita Almeja ¿Cómo está señorita Almeja? Gracias por esa hermosa reacción Señorita Almeja Dios te bendiga Señorita Almeja No sé pero este team está muy asesino No está a ti Yo no Que reliqua llamada a chismear Hay que si vamos al Discord Por favor Pobrecito No me voy a dormir tranquilo Ah A ti Entonces porque no se vio con las copitas Y todo Oye pero yo no podía decir eso en el stream Perdón Él no sabía que era privado ¿Qué pasa? La persona me dice No diga nada Muy bien Me dio escalofrío La mexicana más colombiana que conozco Sí ¿Qué tiene de colombiana Almeja? A ver Es que hace mucho no lo tengo Aquí vamos No, ni un arma Vale, carquita No me voy de aquí Engaging the enemies No me caí a la delta No me caí a la delta Enemy down Enemy down Enemy eliminated Roba kill, roba kill, eres un roba kill, roba kill, roba kill, roba kill, no conocía esa cosa No, pues es que no le digo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla No, el que no conoce al diablo o cualquier diablo, no sé si Puras palabrotas que he aprendido, que palabrotas Diles, yo miro a que nivel de colombiana tienes Pero ya sabes decir mor o no? Mor, no mor, ese mor No mor, ya lo mimieron mor No, a Tatiana también No mor El David sabe que Satana reprende el diablo ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, parce, no, no tengo ánimos de hacer eso Uy, le caen, le caen Lo que sale de la lag Tienes simbales No hay que hacer de la lag No hay que hacer de la lag Eso tengo, parece que está más enfermo del estómago. No, son dos. Son dos aquí. Con tu bebé, con tu bebé fiu fiu. Eres mi bebé. Mi bebé fiu fiu. Hoy me pregunta a Ford y Kike. Davy, conoces al niño este que dice grabando con el bárbaro. Dios, quién no conoce a ese perro aquí. Al Herman. ¿Se llama Herman? Sí. Sí. Tengo deseados. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Me ha salvado. Me ha salvado. Me ha salvado. No, 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 no. Podemos sentar a esta amiga. No. No puedo ir a la forma. Engajando a los enemigos. ¿Qué? No puedo ir a la forma. No puedo ir a la forma. No puedo ir a la forma. Que baila sapo Si te tengo de hijo No creo que juegue otra parte Me está doliendo mucho la cabecita Eres mi bebé, mi bebito piu piu Cabrón de chocolate Te va a poner así Como el piano no deja ir a clima Trabajando con el vásparo Grabando con el bárbaro Grabando con el chacho Hay una cantidad de gente aquí Si eres manco, si eres manco, brother Vete pa'l free Ah, Relly, perdón No, papi, es que me duele mucho la cabeza Así jugaría más Pero en serio no aguanto la cabeza No, es como estoy hablando así Toquedito Si eres malo, papi Si eres malo, brother No mames ¿Qué haces ahí campeando, perro? Ay, no, y en trazo un gocuita Me lo mato, loco de puta No, no, y en trazo un gocuita Y en trazo un gocuita Estan campeando todos aquí en la casita Jota, tío, esa que arma, ¿eh? Esa es la que viene con 44. Dale, tío. Cuando la compraste. Ah, no, esa es la que está en bote. Ah. Ok. ¿Qué se dice? Buenas noches ya, Deli. Son Goku fuera. Oh, brother. Eso, Goku. Entró a hacerme respetar y lo... Se lo ponían. Bro, se me está pegando tanto el iPad. ¿Por qué será? El juego. Alguien me había dicho algo de los shaders en estos días, ¿cierto? Ya no vuelvo, bro. No hay más vuelos. Davies otra vez solo. Se me vieron mero pro. Diría, diría, con esos amigos, ¿pa' qué enemigo? Ay, no. Lo siento, Reli. No, pero yo no quiero jugar más, de verdad. En serio. Al sorbo, yo. No, no lo comenté. No, parce. Voy a cerrar ese stream y caigo doble. No hay plata, son dos cosas que no tengo. Caigo profundo, parce. De pronto mañana, sí. Mañana me animo a aprender, parce. Jugamos, porque por la noche va a estar el mexicano. Entonces, toca ver, toca ver si lo... Si lo hacemos. ¿Oyeron? Chaito, muchachos. Besos. La re buena. Hablamos, hablamos, hablamos. La buena, la buena, la buena. La buena. Gracias.